Oh, Villa Jóvita, oh, mi Carolina, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tirado al medio. Pero ve acá, Borota se ha vuelto loco así. Oye. Oh, mi Carolina, oh, mi Carolina, ¿todavía no va a Carolina por ahí? ¿No la vieron? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Oye, Carolina, te buscaré, te buscaré, y al encontrarte mil besos, te daré. Pero ven acá. Y juré que acabas al salvo, te moderaré, para que piense mal de mí. Te comprobarás al fin y que no podré vivir, sí, Carolina. Carolina, oh, ¿qué será de mí? Carolina. Carolina. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, Borota? Carolina. Mi Carolina. Señores, tirado al medio, miren cómo están las mujeres aquí, miren. Carolina. Carolina. Ven acá. El tipo tiene a suerte a mujeres cantando. Te buscaré, te buscaré, y al encontrarte mil besos, te daré. Y juré que acabas al salvo, te moderaré, para que piense mal de mí. Te comprobarás al fin y que no podré vivir, sí, Carolina. ¿Qué será de mí? Carolina. Para Producción Esla Antigua, aquí estamos transmitiendo los diferentes cumpleaños de los diferentes socios del flúor otario. Y aquí, Moronda está votado. Carolina. Señores, párenlo. Por Dios. Alguien que lo pare. El nombre está votado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Señores. ¿Qué será de ahí? Carolina. Carolina. Señores. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Chul! ¡Oh, mi farolí!